Azul te quiero Como el mar verde Como un desierto Que viene a verte Te quiero en calma Mirando al cielo Y al acostarte Así te quiero Con todas las flores Que puedo Como de mármol Las voluntades No hay más verdades Yo a la relucir Dale su alimento Vida pa' vivir Aire como aliento Prisa pa' reír Vida para el viento La luz que hay en ti Dentro de tu pecho A la relucir Dale su alimento Vida pa' vivir Aire como aliento Prisa pa' reír Vida para el viento 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 Vida para el viento